¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Primer capítulo de inversiones en activos inmobiliarios en España. Si vas a comenzar y es tu primer paso para hacer inversiones, te lo recomiendo. Si ya has comenzado y quieres refrescar también ideas, también te lo recomiendo. Yo soy Leandro Tomeo, llevo más de 26 años de empresario, 27 van a ser, y realmente me dedico a las inversiones inmobiliarias. Además soy consultor en oportunidades y negocios inmobiliarios. Trabajo como consultor de la fundación Mita ONG para ayudar a emprendedores y conozco muy bien el terreno donde me muevo. Realmente hoy te voy a enseñar cómo hacer inversiones en activos inmobiliarios en España. Me gusta empezar con una frase, y esta es mi frase elegida, que ser rico no es estar en la casa de tus sueños, sino poder disfrutarla. A esto se refiere que muchas veces nosotros cuando vamos a adquirir una propiedad, queremos comprar la propiedad para nosotros y elegimos la mejor casa posible, nos endeudamos hasta aquí arriba y nunca tenemos tiempo para disfrutarla porque estamos más preocupados de cómo pagarla, de disfrutar la casa. Entonces lo primero que te aconsejo es que si tienes pensado hacer una compra de propiedades o invertir en negocios inmobiliarios no pienses las casas para vivir, sino las casas para que puedan sacar rentabilidad a través de alquileres a corto, alquileres a largo para luego tú te compres con ese dinero la casa de tus sueños y no tengas que estar preocupado por eso. Cuando hablamos de inversiones, ya sea inversiones en activos, en cualquier tipo de activos, ya sea un activo inmobiliario como es este caso u otro tipo de inversiones, tienen riesgos. O sea, nadie te puede engañar y decirte que una inversión inmobiliaria no tiene riesgos. Tiene riesgos, los riesgos se minimizan con el conocimiento y sobre todo cuando uno hace una buena inversión, pero tiene riesgos. Te aconsejo que tomes riesgos en la vida, que tomes riesgos en las inversiones, pero que no seas temerario, que es otro consejo. Mucha gente va, cierra los ojos, invierte, sigue los consejos de gente que seguramente tiene una opinión, pero no tiene tanto conocimiento y cuando hacemos eso metemos la pata en el barro. ¿Qué tipo de propiedades nos gusta comprar a nosotros que estamos aquí? Número uno, propiedades bancarias. Estas propiedades bancarias hay un montón en manos de los bancos en España. España se quedó con un montón de propiedades a partir de la crisis del 2008-2009 donde los bancos tuvieron que adquirir estos activos, más de 500.000 y todavía sigue habiendo oportunidades. Luego también compramos activos que tienen algún problema, los llamamos activos pegajosos, tienen algún tema o puede ser un activo con un oscupa que esté a punto de sacar o tomamos el juicio para sacar el oscupa. Podemos encontrar algunos activos que no tienen en reclamentación todos los papeles y nos encargamos de hacerlo para poder comprarlo. También herencias, por supuesto. Muchas veces hay oportunidades en herencias donde los cederos están peleados y los inversores podemos a veces aprovechar esa oportunidad si tenemos sobre todo liquidez para poder comprarlo. ¿Por qué España? España tiene 46,9 millones de habitantes, el 10% extranjeros. Yo ya no me considero extranjero porque llevo muchos años aquí, pero sí el 10% extranjeros. La expectativa de vida es muy alta, se debe también a la buena calidad de vida, a la dieta mediterránea y al sol y también es el tercer país más visitado del mundo. Eso nos conlleva a que tenemos todo el tiempo turismo y cualquier inversión que hagamos, tanto para alquiler a corto o a largo plazo, va a ser rentable. ¿Cómo es el flujo de compra? Tú puedes buscar las propiedades a través de los portales o puedes hacer que las propiedades te busquen. También puedes contratar a varias inmobiliarias, les cuentas lo que estás buscando y que ellos se encarguen de tu búsqueda o también tener contactos dentro de la banca o gente que conozca propiedades y que te llamen a ti para que tú las compres. Una vez que tienes la propiedad, nosotros no recomendamos tirarse de una a la compra, sino estudiar y analizar. Estudiar y analizar es un estudio profundo de la zona, ir a ver la propiedad. No te recomiendo que compres solamente por ver las fotos o lo que te digan. Te aconsejo ver la zona, preguntar a los locales, a los comercios cercanos, si hay robos en la zona, si es una zona segura, si hay colegios, supermercados, si la ubicación está bien y analizamos todos los riesgos que pueda tener, si te hagan un problema de edificación, si es una propiedad nueva, si ya tiene la cédula de primera ocupación para poder dar de alta los servicios. Una vez que nos decidimos a comprar y nos abalanzamos, ahí negociamos y siempre ofertamos. Te aconsejo que siempre ofertes. Si la oferta te dicen que no, a lo sumo vas al precio, pero intenta ofertar. También lo que hacemos es que intentamos señalar. Aquí en España puedes o señalizar una propiedad que es con un monto mínimo o algunos propietarios o sociedades te piden que pagues un ARRAS. El ARRAS suele ser el 10% de la propiedad. La diferencia es el volumen de dinero que tienes que aportar al principio para adquirirla. También el ARRAS es un contrato un poco más estricto donde dice que si al final no compras la propiedad por lo que sea, o no te dan la hipoteca, o no tienes el dinero, pero el vendedor se queda con ese ARRAS. Si vamos a utilizar un préstamo bancario, en ese momento, una vez que señamos, solicitamos al banco la tasación del bien. Luego pedimos la hipoteca, sale la hipoteca, pagamos y comenzamos nuevamente la búsqueda. ¿En qué trabajamos y por qué nos va bien con esto? Primero, porque tenemos un plan. A esto le llamamos un plan patrimonial, en lo cual hacemos una estrategia. ¿Cuántas propiedades vamos a comprar en los próximos años? ¿Qué rentabilidad esperamos por tal propiedad? Y una vez que generamos el plan, hacemos la preparación de la documentación, tanto para el inversor, si es residente aquí en España, o si no es residente. De esta manera, nosotros sabemos, es como tener nuestro GPS de nuestra casa hasta la casa de nuestros sueños. Sabemos cuál va a ser el camino. Luego también, cuando hacemos el plan patrimonial, una de las cosas importantes, valoramos si hacer una sociedad patrimonial para la compra o una sociedad de inversión, o que el inversor compre como inversor no residente o como inversor residente. Eso lo valoramos de acuerdo a cada caso, pero te recomiendo que tengas un plan. Una vez que tenemos ya el plan generado, lo que hacemos es lo que te comentaba antes, el cierre de la compra, señal, arra, hipoteca, escritura. Esto es muy importante y te lo aconsejo si te vas a meter en inversiones inmobiliarias, que antes de invertir, fijes una rentabilidad deseada. Puede ser, tu negocio puede ser la compra y venta solamente, o tu negocio puede ser la compra y el alquiler a largo, o la compra y el alquiler a corto. Cuando son compras y alquileres a largo, usualmente la rentabilidad la vas a buscar en un tiempo, no inmediatamente. Si es compra y alquiler a corto por portales de buque, en Airbnb, igual, vas a buscar una rentabilidad más a largo plazo. Cuando es compra y venta, la rentabilidad la quieres rápido. Dices, bueno, yo compro esta propiedad, he comprado una oferta, la he comprado más barato, le hago una pintadita de la propiedad, le pongo unos muebles que estén bien, elevo el precio de la propiedad, y esta es mi rentabilidad. Yo te aconsejo que te la fijes antes. Nosotros creemos que una rentabilidad y donde nos metemos es mínimo exigir una rentabilidad del 30%. O sea, si vamos a invertir una propiedad 100.000, ya sea a la compra, a la venta, o a la alquiler a largo plazo, queremos obtener al menos un 30% de rentabilidad antes de soltar esa propiedad. Esto me gusta mucho cuando uno se mete a invertir. Realmente, las propiedades no le llamamos viviendas, casas o apartamentos, le decimos activos. Porque un activo es un bien que puedes intercambiar, que puedes exprimir para sacar lo máximo y no te aferras a ese activo. Muy bonito, muy precioso, pero al final tú vas a tu rentabilidad. Entonces, mira el negocio de propiedades inmobiliarias como un activo. ¿Por qué invertimos en propiedades inmobiliarias? Primero, porque son activos estables. Si bien se afectan con las crisis, tanto las crisis que pueden ser sociales, que pueden ser políticas, como pueden ser económicas, a la larga se terminan incrementando el valor. Yo tengo una idea de lo que es tener el dinero en el banco y tener el dinero en una propiedad. Es lo mismo. Realmente, la única diferencia es que en el banco se deprecia y en la propiedad se aprecia. Crece a largo plazo. Luego, también, la propiedad te sirve como una moneda de cambio. si tienes que hacer un negocio puedes pedir un crédito avalando con esa propiedad para que el banco te preste dinero. También puedes cambiar esa propiedad y poner más dinero por otra. Puedes tener un solar y puede venir una constructora y ofrecerte que tú tengas el solar, ellos, hacer el edificio y a cambio de tu solar o tu terreno darte algunos apartamentos. También, la revalorización constante. Las propiedades en lo largo de los años se fueron revalorizando. Sin embargo, tu dinero que estaba en el banco a 100 dólares hace 6 años no te compras lo mismo que ahora con los 100 dólares que tienes en el bolsillo o los 100 euros. También, me gusta mucho porque le puedes hacer rentabilidad mixta. Puedes tener tanto si no la quieres compra-venta puedes ponerla en alquiler corto puedes ponerla en alquiler largo y al final le puedes sacar el mayor jugo posible. Como ya les dije al principio yo vivo en Costa del Sol Costa del Sol es en el sur de España yo vivo en una comunidad en una sociedad que se llama Estepona que está en pleno crecimiento cerca de Marbella Marbella es una de las le llaman la Beverly Hills de Europa donde vienen los mayores poderes adquisitivos de toda Europa vienen de vacaciones una de las zonas deseadas por el sol y ¿por qué invertimos aquí? no solamente por la cercanía por supuesto que nos favorece conocer el terreno sino también porque tiene mayor rentabilidad que en otras provincias de España por ejemplo a 40 minutos de Estepona existe el puerto de Algeciras que actualmente es el primer puerto de mercancías de entrada a España a Europa y lo que tiene tener un puerto cerca es que te da la garantía de que no va a haber cosas que afecten al puerto sobre todo a la economía en los informes dicen que es la octava región de Europa para invertir estoy totalmente de acuerdo yo creo para mí es la primera pero bueno estoy totalmente de acuerdo y al ser Costa del Sol es que tenemos una temporada alargada no solamente es el verano que se alquila sino también puede ser una propiedad que se te alquile en verano para los que vienen de ocasiones de la misma península luego del verano pueden venir ingleses franceses belgas gente jugar al golf o sea que realmente le puedes sacar el máximo provecho a tu propiedad de inversión en Costa del Sol primer consejo que te doy importantísimo cuando vayas a invertir en propiedades inmobiliarias conoce tu mercado los compradores la mayoría de los compradores compran a sierra compramos pensando nosotros y no estamos comprando a quién le vamos a vender entonces número uno identifica escúchame identifica a tu comprador o sea ponle nombre edad no es lo mismo comprar una propiedad para que vas a vender a un millenial que a un baby boomer no es lo mismo comprar una propiedad que vas a vender a una pareja o a una persona divorciada que a una familia entonces utiliza las herramientas que hay en el mercado para saber qué es lo que se busca y de acuerdo a eso enfócate en tu inversión en el cliente final y no en tus preferencias importantísimo fácil una cosa muy fácil que puedes hacer en los portales de búsqueda puedes ver el metro cuadrado de venta lo que cuesta el metro cuadrado si tú estás comprando en una zona donde el metro cuadrado que es el ejemplo de Estepona cuesta 2.500 hasta 4.000 euros si estás comprando una propiedad en 1.000 la estás comprando por debajo del precio también te aconsejo buscar apartamentos de 2 3 dormitorios o un dormitorio no te vayas a chalet o casas grandes porque es muy complejo y mismo tu cliente final es tiene menos potencial es un mercado más pequeño que te pueda comprar y puedas reubicar esa propiedad y más importante de todo como dicen los americanos location 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 ubicación 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 una crisis económica una crisis política una crisis social el resto de propiedades bajan el precio pero una propiedad en primera línea de playa con las mejores vistas con una muy buena reforma y una buena ubicación te puedo asegurar que tu dinero está más que garantizado consejo cuando vayas a vender esa propiedad invierte en ventas invierte en ventas es que piensa que estás vendiendo un activo y tienes que hacerlo atractivo o sea invierte en videoexperiencias vende experiencias videomarketing utiliza todos los portales darte alta en los portales no es mucho dinero y si no contrata inmobiliarias especialistas hay inmobiliarias online hay inmobiliarias promptage que son tecnológicas que te pueden ayudar a posicionar tu producto número uno videomarketing importantísimo la gente tiene que vivir esa experiencia vivir en tu propiedad ¿por qué no hacer un embudo de ventas? hazte una créate tu nombre de tu propiedad con una cuenta de Instagram de Facebook utilizas Facebook en mercado para vender la propiedad utiliza los portales aquí en España como Wallapó de segunda mano hay un montón de armas de venta y la gente no suele utilizarla porque solamente piensa que hay una manera y hay muchas maneras de vender tu propiedad y es más importante que hasta veces la compra chat marketing ponte una línea de WhatsApp de chat para contestar también puedes agarrar y si eres tan buen vendedor ofrecer al vecino vender su propiedad vuélvete un experto en ventas de propiedades inteligencia artificial importantísimo los buscadores la gente no los usa los buscadores tienen un montón de información cuando te metes en los buscadores también puedes saber qué es lo que más se busca en tu zona el buscador puedes contactar con ellos y utiliza inteligencia artificial te pueden decir cuántas búsquedas hubo quién es el perfil de cliente o sea utiliza todas estas armas de venta y te aseguro que vas a hacer una inversión prácticamente rentable antes de comenzar a invertir luego conoce tu avatar como dije antes conoce tu cliente identifica a tu cliente y compra la propiedad para tu cliente porque de esto se trata se trata de conseguir un average recurring revenue o sea que tus ingresos pasivos te generen dinero constante y no tengas que estar preocupado por pagar la casa de tus sueños sino que te puedas comprar la casa de tus sueños con tus ingresos pasivos en el siguiente capítulo les voy a hablar de cómo encontrar oportunidades con alta rentabilidad en España te aconsejo no te los pierdas buenísimo lo he preparado quiero que si tienen alguna duda me contacten estoy estoy en todas las redes sociales en Facebook en Instagram en Twitter en LinkedIn en Pinterest y pueden contactarme para que yo les pueda ayudar de una manera fácil y evitando los mayores riesgos posibles invertir en España y vivir de ingresos pasivos adiós y y y y y y y y